Y ahora vamos a hablar de las cuentas del Banco Mundial en Nicaragua, aprovechando la presencia en nuestro país de una misión de esa institución multilateral que está evaluando la cartera de 12 proyectos en ejecución en nuestro país, destinados principalmente a educación, salud, infraestructura, caminos rurales, agua y saneamiento y agricultura. Nos acompaña el doctor Humberto López, director para Centroamérica por el Banco Mundial. Buenas noches, doctor López. Gracias por invitarme. ¿A cuánto asciende los desembolsos anuales de los proyectos que el banco está ejecutando en Nicaragua? Normalmente la cartera del Banco Mundial ha tenido una generación de nuevos préstamos de 50 millones y más o menos unos desembolsos también de un torno a 50 millones. Con ello, entre los préstamos nuevos, los desembolsos nuevos, normalmente hemos conseguido estabilizar el número de operaciones activas en torno a 400, 450 millones de dólares, de las cuales tenemos 200 millones siempre desembolsados y 200 por desembolsar. Ahora, ¿400 millones para un periodo de 5 años? Tradicionalmente nuestras operaciones tienen una vida entre 5 y 7 años y me refiero a la vida, me refiero a desde que se aprueba el proyecto en el Banco Mundial, normalmente hay que empezar a hacer preparaciones, si es una operación de infraestructura, los estudios de ingeniería, los estudios medioambientales, licitaciones con los contratistas que van a llevar adelante la obra. Normalmente el proceso desde que empieza hasta que se concluye la operación viene a ser de en torno a 5 años. Ahora, en comparación con las otras instituciones multilaterales que están en Nicaragua, principalmente el BID, bueno, instituciones regionales, el Banco Centroamericano de Integración Económica, ¿han aumentado sus desembolsos en los últimos años en comparación con el Banco Mundial? Nosotros normalmente lo que hemos tenido es una cifra bastante estable, sobre todo porque los préstamos del Banco Mundial son de alta concesionalidad. Los préstamos del Banco Mundial vienen a ser préstamos a 40 años, con 10 años de gracia y a un tipo de interés que está en torno al 0,75%, es decir, son préstamos muy favorables al país y estos préstamos se generan, por lo que llamamos en el banco, una ventana de alta concesionalidad, que es la ventana de la Asociación Internacional de Fomento. Para tener esos recursos para países como Nicaragua o para países de esa misma ventana, el Banco Mundial procede cada tres años a solicitar a los países ricos que contribuyen a esa ventana y tradicionalmente se viene a contribuir en torno a 50.000, 55.000 millones de dólares cada tres años y luego eso se reparte más o menos entre los diferentes países. El año pasado se anunció que Nicaragua, y así se dijo simbólicamente, se había graduado en materia de crecimiento, generación de ingresos, relación deuda-país, y que por lo tanto dejaba de estar catalogado como país extremadamente pobre-endeudado y que no tendría ya el mismo acceso a donaciones, sino que iba a entrar en otra categoría de países que tienen acceso a fondos ordinarios. ¿Afecta eso, digamos, esa concesionalidad que usted ha mencionado? Afecta un poquito, ciertamente, porque lo que se hace es entrar en un proceso donde esos préstamos a 40 años con 10 de grado y 0,75, se le empiezan a cortar un poquito los tiempos. Creo que el año pasado, cuando se fue a mitad de año, en el 30 de junio, cuando a Nicaragua se le declaró lo que se llama AIDA-GAP, país de la Asociación Internacional de Fomento GAP, fue un reconocimiento a que tiene un nivel de ingreso que está entre los más altos de ese grupo y por lo tanto dentro del Banco Mundial todavía van a tener acceso a fondos concesionales, pero lo que se empieza a esperar es ya que el país empieza a moverse a solicitar fondos y a encontrar fondos en el mercado que tengan una concesionalidad más baja. Ese es el primer paso que también hacemos en el Banco Mundial para ayudar a los países a moverse del grupo que fundamentalmente se financian con recursos de alta concesionalidad al grupo que ya tiene acceso a los préstamos tradicionales del Banco Mundial. Entiendo que no ha culminado todavía su visita, pero supongo que tendrá algún avance preliminar en cuanto a la eficiencia de la ejecución de proyectos de las unidades ejecutoras, que son en su mayoría algunos ministerios y otras entidades nicaragüenses. ¿Cuál es la evaluación que tiene hasta hoy? Nosotros tenemos una impresión muy positiva hasta el momento. De hecho, la cartera del Banco Mundial en Nicaragua es la mejor cartera que tenemos en Latinoamérica, en el Banco Mundial. Estoy mirando a todos los países con los cuales operamos en la región. Nicaragua tradicionalmente ejecuta muy bien, se mueve muy bien. Desde el punto de vista técnico, los técnicos de los diferentes ministerios están en grado en mover las operaciones rápidamente y en ese sentido para nosotros, como decía ayer, es una oportunidad de garantizar que durante los próximos meses vamos a seguir ejecutando de la misma manera, pero también es una oportunidad para nosotros para aprender qué es diferente en un país como Nicaragua, donde se ejecuta bien, de otros países donde desafortunadamente la cartera no se mueve tan fácilmente. En este caso, cuando dice la mejor cartera, tiene que ver con cumplimiento de tiempos y plazos de ejecución de los fondos, tiene que ver con la evaluación de los impactos de los proyectos, ¿cómo miden la eficiencia? Nosotros cuando empezamos a operar con un proyecto, lo que esperas es que los recursos de ese proyecto se van a dedicar a los objetivos originales y en una serie de plazos. Desafortunadamente, hay veces que no se hacen en los plazos que uno está esperando y alargar los plazos de ejecución de un proyecto es una mala noticia. Es una mala noticia no tanto ya desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social. Si estamos hablando de una carretera que se puede construir en cinco años y se construye en diez, quiere decir que durante cinco años los usuarios de la carretera no se van a poder beneficiar. Entonces, el alargar un proyecto, el no ejecutar un proyecto en los tiempos que uno está esperado, claramente va a tener un costo social. Por eso nosotros enfatizamos tanto el que se ejecute de acuerdo al calendario previsto. Y en ese sentido, de nuevo, Nicaragua es un país donde tradicionalmente ha ejecutado muy bien sus proyectos. Y en esa cartera de proyectos, entre lo que va para educación, salud, infraestructura, agricultura, ¿hay algunos proyectos en particular que se puedan destacar más que otros? Tradicionalmente, los de infraestructura y sobre todo los de caminos rurales han sido muy exitosos. Han sido muy exitosos por un par de motivos. Uno, porque existe ya una tradición de hacer esos proyectos y yo creo que la capacidad instalada dentro del ministerio se ha utilizado de buena manera. Pero más allá de eso, porque se han utilizado unos mecanismos de ejecución que han sido muy innovadores. Los caminos rurales empezaron a ejecutar después del huracán Mitch, estoy hablando del año 1998, a través de adoquinados, poniendo los pequeños adoquines donde las comunidades rurales participaban. Y de esta manera lo que conseguíamos es tener dos impactos positivos. De una parte, que cuando la carretera está terminada, pues mejora la circulación y eso son buenas noticias. De otra parte, que en la construcción de la carretera participan las comunidades locales y eso genera empleos y genera trabajo. Entonces, tanto en impacto, cuando se está ejecutando, como el efecto que tiene una vez que se ha ejecutado han sido muy positivos. El año pasado tuvimos también la oportunidad de que la directora gerente del Banco Mundial, a nivel global, visitara Nicaragua y estuvo viendo uno de los adoquinados que se estaban acabando en aquel momento y ella salió altamente impresionada de ello. Hay un proyecto específico en el área de telecomunicaciones. En algún momento lo hemos abordado en este programa en la región autónoma del Atlántico Norte. Un empréstito que ganó en una licitación esta empresa china, Xing Wei, para brindar servicios a 14 o 12 comunidades y conectarlas con el resto del país. No hay información, por lo menos que nosotros hayamos obtenido, de los resultados de ese proyecto que debió haber sido ejecutado, debió haber terminado su ejecución en enero del año pasado. Cuando se acaban los proyectos, la ejecución de los proyectos, normalmente se da una ventana de seis meses de margen para cerrar todas las cuentas. Si todavía queda algún contrato que hay que pagar, normalmente quedan seis meses. Y después hay un proceso interno del Banco Mundial donde todos los proyectos vienen evaluados y la evaluación se hace pública. Y los proyectos no vienen evaluados por el equipo que los ha hecho, sino por una oficina independiente del Banco Mundial que reporta únicamente al directorio, no a la gerencia del Banco Mundial para evitar conflicto de interés. Y cuando hacen estas evaluaciones, como les decía de nuevo, vienen públicas. En ese sentido, yo le invito a usted, le invito al público en general a que vea la evaluación de todos los proyectos del Banco Mundial. Le voy a decir que en algunos de ellos no son muy favorables a nosotros, en el sentido de que sacan claramente conclusiones de cómo podrían hacer las cosas mejor. Pero lo que sí que le puedo decir es que lo que sí que tratamos es de aprender de todos nuestros proyectos. Pero bueno, ¿y en ese proyecto específicamente usted tiene información? Porque debe haber terminado en enero del año pasado. Pero entiendo que no tenemos todavía la evaluación. Como le decía, cuando finaliza el proyecto, se dan seis meses de margen para cerrar todas las cuentas y es después cuando empieza la evaluación, que puede llevar en torno a 12 meses. En ese conjunto de indicadores que usted ha mencionado en cuanto a la ejecución de proyectos, el impacto, generación de empleo, ¿qué peso tiene en eso la dimensión de la transparencia? Le pregunto esto porque en Nicaragua hay una ley de acceso a la información pública que según las entidades especializadas en evaluar la ejecución de esa ley no funciona. Es decir, ni el Ejecutivo ni otras instituciones, en muchos casos gobiernos locales, responden a las peticiones que Ciudadanos o que diferentes tipos de actores hacen de información pública. Todos los préstamos de Banco Mundial, todas las evaluaciones de Banco Mundial, todos los documentos del Banco Mundial se pueden acceder en el Internet. Es muy fácil, uno se conecta a la página de Banco Mundial, busca cualquier documento y se pueden encontrar. Como institución hemos hecho una bandera de la transparencia para nuestros proyectos y como institución yo creo que estamos haciendo también una bandera de la transparencia aconsejándola a todos los demás países. Pero de nuevo me refiero a nuestros documentos, los pueden encontrar rápidamente, los datos de los documentos y las evaluaciones de los documentos en la web del Banco. El Banco Mundial ha acompañado a los gobiernos de Nicaragua en las últimas décadas en el esfuerzo de reducción de pobreza y en la manera también en cómo se miden estos resultados. Las encuestas indican que en efecto había una reducción de la pobreza extrema y de la pobreza general. Sin embargo también sugieren que algunas de estas reducciones están asociadas a buenos precios en los productos de exportación, al impacto que tienen las remesas y que prevalece todavía un conjunto muy extendido en la economía nicaragüense de informalidad en cuanto a la calidad del empleo en diferentes sectores. ¿Qué valoración tienen sobre eso? Se han tocado bastantes puntos aquí. El primero es de la reducción de la pobreza. En octubre se hicieron públicas unas cifras de evolución de pobreza en las cuales el Banco Mundial colaboró. Más o menos lo que indican es que la tasa de pobreza en Nicaragua pues declinó desde un 43% aproximadamente en el 2009 hacia el 30% más o menos en el 2014. Esas son buenas noticias. Esas son buenas noticias porque la caída de la pobreza pues bueno, quiere decir que la población nicaragüense tiene más empleos, están utilizando esos empleos y el nivel de vida está mejorando. Pero cuando miramos un poquito de dónde ha venido esto hay que tener en cuenta también el impacto del crecimiento económico. Este año y el año pasado en Centroamérica han sido digamos años medianamente positivos en Centroamérica y en Nicaragua en particular gracias a que los precios de los commodities en algunos casos pues han descendido mucho. El precio del petróleo ha venido descendiendo mucho. Hoy está a 26 dólares para un país que es importador de petróleo como Nicaragua. Esas son buenas noticias claramente. En los años anteriores la economía asiática que era la que estaba actuando como locomotora fundamentalmente del crecimiento benefició mucho a los países de Sudamérica que exportaban materias primas y que se beneficiaban de los altos precios de las materias primas. En estos momentos el socio comercial por excelencia pues es Estados Unidos donde uno empieza a ver que la economía se está mejorando y no hay que olvidar pues que Estados Unidos es el principal socio comercial de Centroamérica y de Nicaragua. En ese sentido cuando vemos estas noticias pues claramente uno puede llegar a la conclusión de que es normal que vaya a caer la pobreza si la economía está andando bastante bien bien porque los precios de las commodities están apoyando el desarrollo del país o bien porque algunos socios comerciales están haciendo bien y hay que reconocerlo. Pero más allá de esto también hay que observar que en Nicaragua la desigualdad se ha reducido en los últimos años. Es cierto que la desigualdad vino cayendo en casi toda Latinoamérica y en ese sentido hay que celebrarlo bien como parte de una tendencia regional bien como parte de un esfuerzo individual de un país. Ahora, mencionó usted la caída de los precios del petróleo lo cual es una buena noticia y ha generado muchas expectativas en Nicaragua en los sectores productivos que el impacto que esto debería de tener en la reducción de la tarifa eléctrica pero desde la óptica también de la ejecución de los fondos gubernamentales pues el convenio petrolero de Venezuela con Nicaragua le ha facilitado a nuestro gobierno una especie de presupuesto paralelo para ejecutar diferentes tipos de gastos algunos de ellos fuera del presupuesto. ¿Han evaluado ustedes qué tipo de impacto puede tener la reducción de esos fondos petroleros que en el caso de Nicaragua se canalizan por vía privada? Mira, en tanto en cuando esos fondos se han dedicado a programas sociales pues yo creo que el gobierno estará mirando y estará estudiando cuál será el impacto que una reducción de esos fondos pueda tener en algunos de los indicadores sociales. Yo creo que desde el punto de vista económico puramente económico la reducción de los precios del petróleo va a tener un impacto netamente positivo en Nicaragua. El Banco Mundial presentó ayer a nivel internacional un informe sobre los llamados NINI los jóvenes que ni trabajan ni tienen empleo es un informe internacional y estamos interesados en conocer las dimensiones de eso para Centroamérica y particularmente para Nicaragua. ¿Tiene usted algún conocimiento sobre cómo rankea o cómo aparece Nicaragua y Centroamérica en ese informe? El tema de los NINI es una lastra es una lastra para toda Latinoamérica es una lastra para algunos países centroamericanos particularmente con las chicas en muchos casos lo que sí que estamos observando que muchas de las chicas dejan la escuela particularmente en secundaria desafortunadamente en todo Centroamérica y en Nicaragua también lo que observamos es que en la secundaria perdemos muchos chicos hasta la primaria todos van a la escuela pero después empezamos a perder muchos chicos y desafortunadamente muchas de las niñas ni estudian ni trabajan lo que es importante es buscar mecanismos tanto de reinserción sobre todo en la escuela y mecanismos que una vez que los chicos han salido del sistema educativo podamos conseguir que vuelvan a entrar en él somos conscientes que dejar de ir a la escuela muchas veces es perder allá a los chicos pero yo creo que uno de los esfuerzos que tratamos de hacer en ese documento y una de las reflexiones que tratamos de poner en ese documento es tratar de recuperarlos bien por los mecanismos formales educativos como por mecanismos mucho más creativos el informe global habla de 20 millones de jóvenes latinoamericanos tiene usted conocimiento del peso que eso tiene en la región y en Nicaragua de nuevo cuando empezamos a mirar los dropouts que tenemos en las escuelas y cuando empezamos a mirar cuánta gente entre los chicos sale de las escuelas empezamos a ver que aproximadamente el 30% de los solo el 30% de los nicaragüenses por encima de los 25 años están atendiendo o han atendido la secundaria es ahí donde tenemos el problema que muchos de los chicos el 70% de la población está a riesgo a caer en los ninis porque en algunos casos no ha estado ni estudiando cuando hicieron el dropout ni está en el mercado de trabajo Gracias doctor López estaremos pendientes de las conclusiones de esta misión que esté evaluando la cartera de proyectos del Banco Mundial nosotros por nuestra parte vamos a entrar a ver la letra menuda de los proyectos por lo menos de los resultados que están presentados en la página web del Banco Mundial Le agradezco por la invitación ¡Suscríbete al canal!